Sí, la verdad que nos está yendo muy lindo, en mi caso es el primer año que estoy en la colonia de San Jerónimo del Sauce, yo soy de San Jerónimo Norte y venimos con un grupo de profes, tenemos tres grupos, de los cuales hay un profe encargado de cada uno y además el guardavidas que es el encargado del tema de la pileta. Y bueno, la verdad que un gran número de chicos, así que estamos recontentos, hoy el día no nos acompañó mucho, pero igualmente vinieron muchos chicos. Muy bien, estas colonias son las que solventa el ministerio. Sí, así es, el ministerio es el que crea los cargos para colonias, en este caso es durante un mes, empezamos el 2 de enero y va a transcurrir hasta el día 31 de enero. Muy bien, bueno, el objetivo primordial de esta temporada de colonia es la enseñanza de natación, si bien conlleva obviamente otras actividades. Exacto, lo primordial es siempre cuando venimos a la pileta, es la enseñanza de la natación, yo creo que es algo fundamental que todos los chicos puedan aprender, que tengan la posibilidad, así que nos enfocamos a eso y bueno, después la parte recreativa como siempre, tanto en pileta como fuera de ella. Muy bien, los chicos toman ansiosos porque comienza el momento en disfrutar de la pile, ¿no? Más allá de todas las otras actividades. Sí, ellos siempre están esperando el horario de pileta, así que siempre comenzamos la mañana con algunos juegos recreativos y después de eso ya hacen un desayuno que también se los brindamos desde acá y bueno, ya después de las 10 de la mañana es toda la parte de pileta, enseñanza y parte de recreación. ¿Y se logra en un mes enseñarle a nadar a un niño? Más que nada nos enfocamos, de acuerdo al objetivo de cada grupo, a manejarse en el agua. No van a salir quizás nadadores, pero durante un mes sí lo que podemos lograr es aprenderse a manejar en un medio que es distinto al que habitualmente ellos están, porque el agua es un medio totalmente distinto, así que lo que apuntamos es que se aprendan a manejar y a defender dentro del agua. ¿Vemos algunos flotadores, algunos elementos que los aporta también el Ministerio, los aporta el Polideportivo de Saucio, ustedes como profes? Todos los materiales son de la escuela, o sea que viene todo desde el Ministerio, tanto los flotaflotas, bueno, el club también tiene algo de tablas que también nos prestan, así que el club la verdad que re bien, siempre colaborando, las instalaciones la verdad que no nos podemos quejar, es genial, la parte de sombras, arena, playón, pileta, está todo bárbaro, así que muy conformes también con eso. Y tienen un pequeño zoom para que cuando las condiciones climáticas no acompañen puedan disfrutar de alguna actividad allí. Exacto, tenemos el zoom y si no cualquier otra cosa, también tenemos la posibilidad de estar en la escuela trabajando, así que estamos cubiertos. Las últimas, orden de prioridades de que los chicos prefieren, primero pileta. Pileta es la primera, número uno. Bueno, mucho la arena, mucha arena y bueno, todo lo que sea juegos recreativos, ellos ahí es donde le damos la posibilidad de siendo colonia, de poder que ellos elijan los juegos. ¿Y siempre hay que innovar en los juegos? Digo, porque en la era de la tecnología, mucha tablet, mucha netbook, mucha notebook, poco aire libre, ¿cómo se les ingenian como profes en ese aspecto? Sí, siempre buscamos ver juegos nuevos, que ellos la verdad que se motivan y se enganchan con eso, y también están los juegos que nunca fallan, que siempre son pedidos, así que siempre hay algún jueguito nuevo, y después el que ellos tienen de su preferencia, siempre tratamos también de hacerlo, y bueno, cumplir con eso de parte de la colonia, de que sea un mes bien recreativo. ¿La última, cuántos chicos hay? En la colonia hay alrededor de 100, 120 chicos anotados, vieron o no vieron, son de vacaciones, uní y vuelta, alrededor de 70 son los que asisten habitualmente.